Bienvenidos al segmento de belleza, ideas y más. Y nuestro modelo de hoy es la señora Leticia Ortiz. Y Ana Udy Rescon nos va a explicar qué creen del contorno, la importancia que es para los maquillajes. Adelante, Ana. La importancia que es usar el contorno, la diferencia de la cara, larga o redonda. Cuando es cara larga, el contorno va en diferente posición, como ella, es de este, de aquí, de esta parte, para arriba. Dale. La otra, es donde se fija la diferencia, donde no se hace la cara más larga, sino que el contorno la hace más fina. Más afilada. Sí, más afilada. Esta parte es para que cuando uno aquí se denote. Oye, se ve fantástico Leticia. Aquí, esta parte también es donde va, donde va todos los contornos. La parte también en la nariz de esta área, es para que tú hagas tu ficción de tu nariz más chiquita, más grande, más afilada. Y sí se nota la diferencia. Yo en cuanto, en cuanto vi a la señora Leticia, dije, no, es un cambiazo. Es un privilegio estar con usted, señora Leticia. Gracias, gracias, y así es como continuamos en su programa de... Nuestra Hora con Leti.